Se han cumplido los 60 minutos de nuestro programa Campo Directo aquí por la pantalla de Tele8. Realmente estamos asombrados de lo que es Los Cocos hoy. Hemos disfrutado toda esta jornada realmente en distintos lugares. Esto es un paraíso que tenemos en la provincia de Córdoba. Y por supuesto no quisimos irnos sin antes hablar con el intendente de Los Cocos, Gustavo Ceballos. Muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar que es un paraíso. No, gracias a ustedes por venir Iván y contentos de que nos vengan a visitar. Pero por supuesto, realmente queríamos mostrarle a la gente en imágenes y comentarios de lo que tenemos en la provincia de Córdoba. Contanos Gustavo en breve, ¿qué es Los Cocos hoy? Y Los Cocos es un paraíso, bueno yo soy muy fanático porque soy nacido y criado en Los Cocos. Así que yo soy uno de los más fanáticos del lugar. Los Cocos es un lugar ideal para venir a hacer caminatas, cabalgatas, vida en familia, tomar mate en las sierras. Hay rincones por todos lados que podés disfrutar. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos potenciar para que el turismo familiar se acerque más a la zona. Mantiene mucho de lo natural Los Cocos, ¿no? Sí, por lo general es un lugar que está muy bien cuidado y bueno, tenemos un paraíso realmente natural que es... Los que vivimos acá por ahí no nos damos cuenta, pero viene alguien de afuera y enseguida nota que es un pequeño lugar, un pequeño paraíso. Y en esta zona tenés todos los complejos, están Los Cocos Park, la telesilla, son todos complejos para que visite la gente y disfrute de lo natural y de paso algún juego o algo para los niños. Contanos, ¿cómo son las expectativas para este verano? Estamos abriendo la temporada ya en estos días, ¿no? Sí, bueno, estamos cumpliendo también un año de mandato, que ha sido un año muy bueno porque hemos aprendido bastante. Bueno, estamos con grandes expectativas para recibir el turismo, hemos arreglado una pileta que hacía varios años que no se usaba para que venga la gente y disfrute, eso en lo público, hecho por la municipalidad. Y después todos los otros complejos han hecho inversiones y siempre hay algo nuevo para ver. Creo que va a ser una muy buena temporada, sí. Y Los Cocos tiene su particularidad que no solamente tiene vida de verano, en la temporada estival, sino durante todo el año, ¿no? Tiene oferta como esta que uno puede venir todos los fines de semana. Sí, eso es lo que tienen casi todos los parques que están acá en la zona, tienen ese atractivo, podés venir haga frío, haga calor. Así que estamos abiertos todo el año a recibir al turista. Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos y en verano te prometemos que nos vamos a dar una vuelta. Bueno, no, les agradezco muchísimo por haber venido y espero que venga mucha gente y disfrute de este lugar que es tan lindo. Muchísimas gracias. No, de nada. Y a ustedes agradecemos que nos hayan acompañado en estos 60 Minutos a Puro Campo, hoy desde Los Cocos, en las sierras de la provincia de Córdoba, en la zona de Punilla. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.